Coba Lili, no quieres ser tú la protagonista Coba Lili, quieres ser la protagonista Hola, bebé Mira, Coba Mira, a ver si te dejas Que es que Lili se nos mete por medio Coba Princesa Coba A ver si la cogemos, Roberto, ahora que está a tu lado Espera, esa es Coba Coba No, un vídeo A ver, Coba Es que Lili Quiere ser la protagonista todo el rato Se nos mete por en medio Coba Coba Ay Ven bonita, ven Ven preciosa Ven preciosa, ven A ver si la cojo Ahora, ahora, ahora Pero ahora está con Lili, con el palo Coba 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 Ay, mi princesa Ya está con el palo con Lili Es que están las dos juntas compartiendo palo A ver si la cojo de frente Hola Míralas las dos con el palo, Bruno Coba 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 Qué guapa es mi chica Ya se han cansado del palo Ya se han cansado del palo y la dejan un poco tranquila Coba 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 Qué guapa es mi chica Coba 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 Coba